Música ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Compartimos la actualidad como lo hacemos diariamente por Carlos Paz Televisión, por Canal 2, donde traemos toda la información de lo que acontece especialmente en la zona norte del Valle, por ello también informaciones a nivel provincial y a nivel nacional. Con una temperatura baja en el día de hoy, estaba previsto esto, y la posibilidad de que cayera alguna llovizna, posibilidades de lluvia también en algunos lugares, y de nieve, especialmente en la zona de las sierras grandes, y por qué no en las zonas de las sierras, así que estamos esperando que pase esto para que tengamos una muy buena lluvia, que creo que va a ser muy importante para sofocar totalmente los principios de incendios que hay. Justamente hablando de principios de incendios, anoche en la zona del Carrizal, sobre la ruta 38, hubo un principio de incendio. Y tenemos un diálogo con el señor Diego Concha, jefe de Defensa Civil, que nos da mayores detalles con respecto a esto que ocurría. Lo escuchamos. 20.35 horas, toman conocimiento bomberos voluntarios de Capilla del Monte del inicio de un incendio en la zona del Carrizal. Se desplazan dotaciones al lugar, el incendio había tomado intensidad. Rápidamente se hace bajar a bomberos voluntarios de Crueldeje, San Marcosierra, Los Cocos, La Cumbre y Yardino, algunos con unidades livianas y otros con unidades pesadas, para empezar con las tareas de extinción. El fuego cruzó la ruta hacia el oeste, donde iba hacia una zona donde había algunas viviendas, unas 11 viviendas, no hizo falta evacuarlas. Se sigue trabajando a esta hora, está en guardia de cenizas. Obviamente la ruta nacional 38 tuvo que ser cortado al tránsito vehicular. Luego, cuando ya se aseguró que no hubiera fuego en ambas márgenes de la ruta, se habilitó nuevamente. Se hizo presente también el ministro de Seguridad, don Alfonso Mosquera, y el secretario de Riesgo Viñeta al lugar. Estuvimos ahí hasta hace algunos minutos. La investigación, por supuesto a cargo de la doctora Kell, va a continuar, pero el motivo habría sido ese, de que una camioneta, se le salió el palier y una rueda empezó a raspar sobre la carpeta asfáltica, hizo mucha chispa y comenzó el incendio en la banquina. Bueno, ahí teníamos el informe, cómo fue este principio de incendio, que por suerte pudieron sofocarlo, pudieron pararlo los bomberos que fueron de diferentes lugares. Fue problema justamente con esta camioneta. Eso ocurría anoche, reitero, en la zona del Carrizal sobre la ruta 38 y fue cortada, como decía acá el señor Diego Concha. Vamos a continuar nosotros en la actualidad. En el próximo bloque tendremos la palabra del Intendente Municipal de la Cumbre, el señor Pablo Alicia. Vamos a tener una charla con respecto a todo lo que acontece en nuestra localidad y lo que ha pasado con respecto también al incendio. Pero nos vamos también a algunas notas interesantes relacionadas justamente con los incendios que se registraron en la zona de Capilla del Monte, de Charbonier, de Escoba, de Ischilín, de Ongamira. En este caso hay una nota con la jefa comunal de Charbonier, con la señora Roxana Montenegro, donde nos da mayores explicaciones con respecto a lo que ha sido este tema tan grave en la zona de Charbonier con el incendio y también las consecuencias que ha traído el mismo. Y qué pasa también con esta ayuda importante que han recibido de la provincia y de la Nación. Buen día, Sergio. Buen día a toda la audiencia. Sí, sinceramente, un poco más tranquila ya. He pasado momentos muy duros, muy difíciles. El fuego arrasó con gran parte de la comuna de Charbonier. Estamos sinceramente conmovidos porque el pueblo quedó desbastado. Tuvimos pérdidas materiales, muchas pérdidas materiales. Felizmente no hubo pérdidas humanas ni de bomberos ni de particulares, pero sí pérdidas materiales. Recién comentábamos de que aparentemente las casas de total destrucción son 10. ¿10 casas? 10 con destrucción total. Roxana, ¿estamos hablando también de que Quebrada de Luna pertenece a Charbonier? Claro. ¿Estamos hablando de ese sector? Claro. Nosotros tenemos un área que es como una zona gris que no pertenece ni a Charbonier, ni a Cañada de Río Pinto, ni a Capilla del Monte. Entonces, esa área me ocupo yo. La gente está empadronada toda en Charbonier y yo me ocupo de asistirlos en forma permanente. Bueno, esa zona gris que yo la tengo, como la he solicitado en el gobierno, al brindarle servicio que la incorporen al ejido de Charbonier, nosotros le brindamos permanentemente asistencia. y dentro de esa zona gris, más los 15 kilómetros casi que tengo yo desde la ruta 38 en adelante, ahí entre esa zona hay 10 casas quemadas totalmente. Y hay algunas con daños parciales. Lo que sí mucha pérdida de animales, mucha pérdida de alambrados, postes. Luxiana, tal vez haciendo un análisis fríamente después que pasó todo esto, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué llegó a ocurrir esto? Mira, yo creo que la gran sequía que nos está azotando, ya que hace cuatro meses que no llueve, más las condiciones climáticas que no fueron las mejores, vos viste que en minutos rotaba el viento y el fuego se tornaba incontrolable. Creo que eso hizo que avanzara de esta manera, porque la disposición y predisposición de los bomberos, de defensa civil, de la policía y demás, fue permanente. Al menos en mi éxito y en lo que a mí me compete, ¿no? No me abandonaron ni abandonaron a la gente en ningún momento. Luxiana, hoy llegó la gente del Ministerio de Desarrollo Social, hace unas horas también de la ayuda de la provincia. A ver, ¿qué va a recibir usted del Estado para solventar gastos de los privados, que han perdido mucho? Mira, el Estado provincial me ha solventado económicamente, como para yo empezar a ayudar un poco a la gente. También la provincia me ha ayudado con insumos, con materiales, con tanques de agua que se han perdido muchos, con mangueras negras para llevar agua de un estanque a otro, para darle agua a sus animales que quedaron completamente, digamos, sin nada en el campo, ni comida ni agua. Así que, y del Estado Nacional, la verdad que yo todavía no sé qué es lo que me va a corresponder, porque no me dijeron todavía bien a ciencia cierta qué es lo que corresponde o si me van a dar una parte de eso o directamente van a tratar con los damnificados. Digo, hace unos días decía el Estado, o Nacional o Provincial, se le va a construir nuevamente una vivienda a esa gente que ha perdido todo. ¿Eso se está para ver? ¿Cómo es? No, no, no. El Estado Provincial y Nacional están totalmente comprometidos a que la gente vuelva a recuperar sus viviendas. También tuvo la oportunidad Sergio, estando en estos días que prácticamente Canal 2 estuvo siguiendo muy de cerca todo lo que acontecía con el incendio en esta zona, también estuvo con la legisladora Mariana Cacerio sobre el tema, por supuesto, de los incendios y también habla con respecto a esto importante de la ayuda de la provincia y de la Nación y cómo va a ser repartido todo esto. Vamos a escuchar. Hola, buen día. Sí, la verdad que momentos muy complicados, sumado al tema de la pandemia, este terrible incendio que escuchábamos a Diego diciendo que hace más de... que es el peor de los últimos 12 años. Y bueno, la verdad que una situación muy angustiante para todas las familias que han sufrido pérdidas. Hay gente que ha perdido su casa totalmente. La localidad más afectada, sin ninguna duda, es Charbonnier. Pero bueno, la zona de Ischilín, también hemos tenido incendios en Cosquín, en el Pan de Azúcar, en San Roque. La verdad que una situación muy terrible. Contenta de poder estar hoy. La verdad que no he podido venir antes porque estaba en aislamiento por un contacto estrecho. Así que ayer me dieron el alta con hisopado negativo, por suerte. Pero bueno, sumado a esto, que es una situación muy complicada con el virus. Y bueno, pero por lo menos hoy pude venir a hacerme presente, acompañando a Gustavo Aguilera, que es el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Arroyo. Y bueno, una ayuda muy importante, ¿no? En el contexto de la crisis que vivimos y en el contexto de las pérdidas que han tenido las familias. Agradecemos muchísimo a nuestro presidente la ayuda. Y bueno, este trabajo mancomunado, ¿no? Entre los tres estados, Nación, provincia y municipio. Creo que por eso es que no hemos tenido víctimas fatales, porque realmente se ha trabajado muy bien. Reconocer a los bomberos la enorme tarea y trabajo, el compromiso, arriesgando su vida. La verdad que esta provincia, el plan de manejo del fuego, está trabajando muy bien. Y agradecerle a todos esos bomberos que realmente son fundamentales en esta situación y que realmente arriesgan su vida para poder salvar a otras personas. Así que esperemos que, bueno, ahora tener las precauciones del día después, como decía Diego, el tema de cuando llueva, el tema de las inundaciones, porque ese es otro problema que también sufrimos. Así que, bueno, estar alerta, estar aquí siempre tratando de gestionar todo lo que podamos y alertas a poder contribuir siempre. Así que esperemos poder pasar toda esta situación, pasar la pandemia. Ojalá que la vacuna llegue pronto, porque aparentemente es lo único que podría terminar esta situación. Y, bueno, ojalá que los incendios no se repitan, que el tema de las inundaciones no nos afecte. Y, bueno, que podamos traer un poco de tranquilidad y siempre la ayuda de Nación, provincia. La verdad que el Fabri está complicado. Sabemos que ha recibido también un municipio complicado. Sumado a eso, que no le ha dado tregua al virus, ahora los incendios. Y, bueno, como responsables políticos tenemos que estar al lado y tratar de gestionar todo lo que podamos para que esas ayudas lleguen a la gente. Así que ese es nuestro compromiso. Mariana, hablábamos hace ratito con el señor Aguilera y nos decía que aproximadamente son como 40 millones de pesos la ayuda a nivel nacional en diferentes elementos. Ahora, seguramente entre ustedes y los intendentes van a ver cómo se reparte entre la gente que ha sido damnificada, que es mucha que en la provincia de Córdoba. Sí, totalmente. La verdad que sí, la ayuda es mucha, por suerte. Y, bueno, tratar de darle prioridad, en este caso, a Roxana, que es la que tiene viviendas afectadas. Vienen cosas específicamente para charbonear por el tema de las viviendas. Y, bueno, y todo lo otro, sí, repartirlo con todas las localidades que han tenido problemas con los incendios para que esa ayuda llegue a los vecinos. Hay mucha gente que ha perdido sus animales, que es millonaria, ¿no? Más allá de pobrecitos los animales que han quemado o heridos o quemados. Digamos, también es un tema de tratar, ¿no? Es un tema de tratar. La verdad que hay mucha gente que está colaborando. En este caso hay un veterinario muy conocido nuestro de Carlos Paz, que junto a otros veterinarios están en la zona, ya han estado en Charbonnier, no solamente trayendo ayuda para los animales, sino prestando ese servicio tan importante, ¿no? Como es el de un veterinario en esta circunstancia. Agradecer porque hay mucha gente solidaria, por suerte. Y la verdad que también esta mesa interministerial que se ha armado, intersectorial, también es muy importante, ¿no? Las organizaciones, las fuerzas vivas, el gobierno. La verdad que se está trabajando muy fuerte también desde Agricultura, justamente para lo que vos decís, dar esta ayuda a los dueños de las tierras y también que eso llegue a los animales que sabemos que han sufrido muchísimo y que es muy triste la situación. Bueno, vamos a continuar nosotros, después de escuchar la palabra de la jefa comunal de Charbonnier, Roxana Montenegro, y también de la legisladora Mariana Cacerio, relacionada justamente con el tema de los incendios y de esta importante ayuda que han tenido de la provincia y de la nación. Nos vamos a la pausa. Regresamos en un instante. Los cordobeses estamos en situación de incendio extremo. Juan Schiaretti, en reunión con el vicegobernador Manuel Calvo y ministros del Poder Ejecutivo, declaró zona de desastre agropecuario a los sectores afectados por los incendios en el noroeste cordobés. Puso a disposición todos los recursos necesarios para abordar la situación ante los incendios e informó que se brindará ayuda a los productores asistencia por daños materiales para familias y comercios, entrega de alimentos para ganado y a la vez se trabajará en la restauración ambiental. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Alerta de seguridad de Bancor Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Los mejores desayunos y almuerzos están en la quinta. Gran variedad de menús. También pizzas, lomitos, hamburguesas a precios increíbles. Hacé tu pedido a los teléfonos 3548-413-332 y 3548-468-669. Delivery sin cargo. La quinta, de lunes a lunes, de 9 a 14 horas. Y también viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 horas. Tazano 12, la cumbre. Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además, almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 Y Avenida San Martín, esquina Meguino